Música Despierta este recuerdo al amanecer Música Espera otro día por vivir sin ti Música 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 Me hace falta esto Música La gente pasa y pasa siempre tan igual Música El ritmo de la vida me parece mal Música Era tan diferente cuando estabas Música 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 El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubiera frío sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti El cielo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubiera frío sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubiera frío sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz